Ricardo Centurión desgarro isquiotibial derecho, lo que recién decía Juan Fernández y Claudio Freire, se confirma de manera oficial. Juan y Claudio tenían, como siempre, la mejor info desgarrado en el isquiotibial derecho, por lo menos dos partidos afuera. El tiempo de recuperación a veces es récord en Centurión, mínimo afuera contra Neubels, afuera contra Huracán. Hay que ver contra Independiente, seguidilla de partidos determinantes que se le viene al equipo de Guillermo Barros Esqueloto, que viene justamente de caer en la bombonera en el Superclásico y necesita no perder más puntos.